En Oriente Medio, el ánimo entre quienes respaldan a Tel Aviv y se oponen a ella ya está agitado. El bloque pro-israelita agradece a Washington el gesto, sin embargo, las autoridades palestinas y varios poderes del mundo árabe advierten sobre el impacto negativo que la declaración del presidente Trump tendría para el balance geopolítico en esta parte del mundo. En Israel, nuestro envío especial, Alejandro Rincón. Alejandro, buen día. Hola a todos. En Israel han trascendido ya dos tipos de reacciones, de dos bloques en particular. Por una parte, de quienes han respaldado los intereses de la comunidad judía y por otra parte, de todas las facciones que respaldan a los intereses palestinos. De primera parte, quienes están de lado en este caso de los intereses de Israel han visto este próximo anuncio que hará la administración Trump con buenos ojos. Y justamente a eso apunta el siguiente comentario que hemos obtenido para ustedes desde un experto en temas de seguridad y que conoce muy bien la situación en esta región. Pero yo creo que esta es una situación delicada. Creo que justo ahora muchos países musulmanes están preocupados por la situación, están preocupados por Jerusalén. Y hay una amenaza posible aquí, un escenario temible. No significa el fin del mundo, pero hay una posibilidad de que algunas organizaciones utilicen esto como un contexto para aumentar la violencia en contra de Israel. Tenemos conocimiento de que en el transcurso de la mañana de este miércoles han adelantado una reunión extraordinaria de forma tal que coordinarán su respuesta. La ansiedad, sobre todo de la respuesta palestina, viene por cuenta de los denominados tres días de ira a los que han convocado algunos sectores que favorecen los intereses palestinos. Esto como una respuesta adversa a el próximo anuncio que tiene previsto entregar la administración Trump. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora desde Israel. Continúen con más.